Lo sucedido la semana pasada en la comunidad de Pinar del Río, aquí en Pérez Celedón, hizo que se trabajara de la mano con la Comisión Nacional de Emergencias para hacer una obra que ayude a prevenir las inundaciones. Ahí en Fuera Mongo, que es uno de los puntos críticos, ¿verdad? Y donde uno de los puntos en sí del brazo del río general se sale a la altura de la comunidad de Pinar del Río, pues se está haciendo el encauzado de ese brazo que se tiene ahí específicamente sobre Fuera Mongo, pues ya si notamos en sitio ya el brazo o ese hilito de agua que atravesaba este sector acá de Fuera Mongo, o sea, ese centro turístico, ese centro recreativo ahí de Fuera Mongo, pues ya fue sellado por completo. Lo que se está realizando es una especie de dique, en este punto que se rompió con la corriente del río general. Y a partir de ahí empezará lo que es el acorazado o lo que es el ordenamiento tipo dique en ese sector. Por eso es una diligencia muy rápida que hiciera la Comisión Nacional de Emergencias, pues gracias a los enlaces que se tienen acá, el compañero Sergio como ingeniero, don Esteban Moreno como enlace y pues obviamente las solicitudes y la preparación de nuestros profesionales para que esa obra se dé. Además de esta obra hay otros puntos donde también se está trabajando. Tenemos los otros primeros impactos ahí en proceso, la parte alta de San Jerónimo que está muy afectada y en donde hay que ordenar muchísimo. Sobre este mismo río general hay otras dos peticiones puntuales, más abajo de ese punto y básicamente sobre el punto de Pinar ahí en el puente Peñas Blancas que llamamos, el que tuvo algunos problemitas del relleno de aproximación que rehabilitamos el sábado anterior y así sucesivamente algunos otros puntos que vamos detectando. La Comisión Nacional de Emergencias realizará una visita este viernes en la comunidad de Pinar del Río.